Yo soy docente de ciencias naturales y sociales en todo el segundo ciclo. Por tal motivo, cada grado es como que se dedica, digamos, a una parte del cuidar el ambiente. Conjuntamente, por supuesto, con las otras docentes. Para darte un ejemplo, bueno, cuarto grado está empezando, empezó ya en tercero, lo continúa en cuarto con su maestra y con la otra cinta de matemáticas que conmigo, que es la parte de reducir la basura. Entonces, por este año y el año pasado, están haciendo bolsitas, el frasquito para ir a comprar la crema. Ellos van a trabajar y apuntando a eso, a reducir. Quinto grado, si bien, aclaro, las tres R de la gama de la ecología están integradas, no se pueden como separar, pero bueno. Quinto grado apuntamos a reciclar la huertita, no sé si vos la viste, aromática, que está ahí en el patio de luz. Entonces, eso es trabajo, empezaron ellos también y siguieron los chicos que están en quinto, reciclando también todo lo orgánico que son botellas. Y son los encargados de hacer el compost, el hombre compuesto, que bueno, está en otro sector de la escuela. Y bueno, y los de sexto, a reciclar, a reducir y por sobre todo a reutilizar. Porque si vos ves ese ladrillo, se reutiliza completa la botella con su tapa y la bolsita. Que yo veo que como siempre es un tema de moda, se pone de moda la onda verde y se termina. Entonces no, y queremos que en un año se logre hacer todo. Y esto no se logra, ni en un año, ni en dos, ni en cinco. Nosotros años atrás hemos hecho artesanías, escobas, todo reciclado con botellas. Y llega un momento que decís, ¿qué hago con todo esto? Entonces, ahora esto ya es una solución que toma un carácter un poco más serio. Sí o sí, hay que empezar a reducir el nylon y por ahora lo reciclamos, lo reutilizamos. El tema está en que hay que reducir, o sea, es algo que creo que es una problemática a nivel mundial. Acá en la escuela, la señora Silvana hace años que viene trabajando de esta forma y sí, ya llevan toda esta problemática a casa, incluso los ladrillos, no sé si Silvana ha contado, traen ya los armados desde casa, así que sí, se logra. Bien, importante eso, porque le transmiten a los padres lo que van aprendiendo en la escuela, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso muchísimo apoyo por parte de la municipalidad, así que no, no, de a poco, muy de a poco y año tras año se va logrando buenos resultados.